Amigos televidentes, feliz viernes para cada uno de ustedes. Presten mucha atención, porque en estos momentos vamos a tener una información de última hora, ya que hay reformas a las disposiciones presidenciales que hoy han sido publicadas en estos momentos en el diario oficial. Esta es información de última hora y se las vamos a leer y les vamos a dar lectura en qué consisten estas reformas a las disposiciones presidenciales que son para estricto cumplimiento. A continuación ya tenemos los detalles, la información a través del diario oficial, así que por favor mucha atención a lo siguiente, ya que el presidente de la República, en calidad de presidente, fundamentaban las atribuciones y las obligaciones que ostenta el cargo, procede a pronunciar las siguientes, indica de la siguiente forma. Aquí vienen ya estas disposiciones, las tenemos en estos momentos, reformas de las disposiciones presidenciales en caso de calamidad pública y órdenes para el estricto cumplimiento para la interpretación, integración y aplicabilidad de las disposiciones presidenciales vigentes y sus correspondientes reformas y prórrogas deben de tomarse como principio rector el principio de salud pública y el principio de justicia social en concordancia con la finalidad del Estado que es del bien común. Las medidas de observancia general por el bienestar de los habitantes son de aplicabilidad en todo el territorio de la República de Guatemala, en los lugares de cualquier clase, por ejemplo, indica que ha sometido a la jurisdicción nacional, prórroga y vigencia. Lo primero que se da a conocer es lo siguiente, siguen vigentes las restricciones temporales establecidas en las disposiciones presidenciales de fecha 14 de mayo de 2020 y reformas de fecha 17, 24 y 31 de mayo del mismo año, hasta nuevo pronunciamiento de cumplimiento obligatorio y se integrarán las reformas descritas en los apartados siguientes. Aquí viene lo más importante, así que por favor, mucho ojo al siguiente aviso. La presente disposición y reformas empiezan a regir y son aplicables a partir del viernes 5 de junio a las 5 de la mañana. Se reforma a plazo de aplicabilidad de restricciones y limitaciones de locomoción. Se reforma a la disposición presidencial segunda numeral 1, literal E, de fecha 14 de mayo de 2020. Reforma por disposición presidencial de fecha 17, 24 y 31 de mayo de 2020, que consiste en la seguridad de la salud pública y las correspondientes restricciones y limitaciones de locomoción. La cual queda así. Los personeros y trabajadores. Esto es ya fundamental que se ponga como atención y que se preste, sobre todo, lo que vamos a mencionar en estos momentos. Los personeros y trabajadores del sistema bancario nacional, entre los que se incluyen, por ejemplo, las aseguradoras, las cooperativas, las financieras y todos los bancos debidamente autorizados, quienes deberán portar identificación del lugar en donde elaboran y autorización expresa por tal entidad cuando circulen o tramiten o transiten en el horario restringido en la presente disposición. Es decir, todo el personal del sistema bancario puede transitar sin ningún problema incluido dentro del toque de queda. Reforma a actividades sujetas a restricción de horario. Se deroga el literal A del numeral 2 de la disposición presidencial sexta con fecha 14 de mayo de 2020. ¿Qué significa esto? Que hay una adición a disposiciones presidenciales, sobre todo se adiciona una disposición que es la décima octava, las disposiciones presidenciales vigentes, la cual queda establecida así. Tiene otra situación muy importante, de las actividades y servicios que se encuentren sujetos de estudio, plan piloto, pruebas o evaluaciones, pruebas para determinación del plan piloto de habilitación parcial del transporte público del municipio de Guatemala. Transmetro, la municipalidad de Guatemala podrá programar para los días 6 y 7 de junio de 2020, es decir, para mañana sábado y el domingo 7 de junio, las pruebas de operación del Transmetro en las líneas que se establezcan, poniendo en práctica los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social e iniciar un acoplamiento estructurado en diversas fases. Las autoridades municipales deberán informar por todos los medios posibles a los usuarios sobre las medidas sanitarias a aplicar, trayectos, horarios, tasa por viaje, entre otras situaciones. Además, los usuarios deberán cumplir las normas emitidas por la autoridad edil, en especial lo relativo a la capacidad de pasajeros a transportar en cada unidad. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la Comisión Presidencial y la Municipalidad de Guatemala mantendrán sobre todo comunicación constante con el propósito de optimizar los resultados y generar los informes que sirvan de referencia para el retorno del transporte público urbano y extraurbano en su oportunidad. Así es que las presentes disposiciones se anunciarán en cadena nacional y se promulga en el diario de Centroamérica, informando a la población por todos los medios de comunicación y difusión posibles, incluyendo los portales electrónicos oficiales. Dos cosas importantes entonces. El sistema bancario, personal, puede operar, puede transitar. Transitar, acá mismo lo indica, estamos hablando de aseguradoras, cooperativas, financieras y todo el sistema bancario nacional, entre los que se incluyen los que hemos mencionado y todos los bancos debidamente autorizados quienes deberán portar identificación del lugar en donde laboran. Es parte de lo que se indica acá, así es que muy importante lo que están informando a través del diario oficial. Y lo segundo es que el transmetro, a partir de mañana, sábado y el domingo, van a hacer pruebas de ensayo y posteriormente ya el gobierno va a informar qué es lo que se establece y también ya hay algunas disposiciones acá. Es información de último minuto y esté pendiente porque tenemos más información, porque ha salido publicado en el diario Centroamérica que se han levantado algunos cordones sanitarios. Muy pendientes, por favor, a continuación o más adelante, en algunos minutos, se los vamos a brindar. Esta es la información de último minuto.